Los teatristas granmenses se juntaron para expresar sus prácticas en una velada de culto al arte de las tablas. El grupo Ategua, el ballet folclórico, la guerrilla de teatreros, teatro de ilusiones libre, el grupo Gia, Alas de Cuba, el guiñol Pequeño Príncipe, el colectivo teatral Granma y el grupo Andante, que hoy ofrecieron lo mejor de sus más recientes proyectos en el cierre de la Jornada Villanueva, que esta vez se dedicó al aniversario 50 de Vida Artística de Norberto Reyes, al cumpleaños 20 de la Escuela Profesional de Arte y a los 25 años de Los Andantinos. Drama, comedia, infantiles, mimos, payasos, danza, títeres, una fiesta teatral que incluyó de todo para todos, tal y como ocurrió durante el desarrollo acá de la jornada, que abarcó también talleres, conferencias, clases prácticas y abiertas, espacios de socialización, exposiciones de artes plásticas y espectáculos comunitarios. Importante destacar la participación activa de los estudiantes de la Escuela de Arte, quienes mostraron las habilidades adquiridas. En la velada se entregó el premio a la excelencia interpretativa Miguel Benavides, a las actrices Roselis León Laborde y a Niuski Rodríguez de la Fe y al actor Damián Jorge Hernández. De forma muy especial, se entregó el premio honorífico a la reconocida actriz Yudexi de la Torre. Por esta vez, cierra la jornada Villanueva, con la felicitación a todos los teatristas cubanos, pero no descansa el teatro, que es protagonista en la provincia de la vida social y cultural. Desde Gran Masalia María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.